Yo tengo un terreno ahí que estoy esperando que la Moni me ayude, porque necesito que me ayude, yo no me puedo hacer una casa sola. Para eso nos votamos, ¿no? Acá se nota en serio que son tres arroyos, ¿no? Verdad que sí. ¿Qué necesitan? Necesitamos ahora que sí, porque el arroyo se escapa más, porque abajo está toda acumulada la basura, que viene de arriba, que sale de acá y se acumula acá. ¿Ha venido alguien a verlos? ¿En qué situación están? Nadie, todavía no apareció nadie. Llamamos a los bomberos y dicen que ellos no pueden hacer nada. ¿Leña y víveres tienen para pasar la situación? No, 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 porque somos laburador y ahora no podemos laburar nosotros. ¿Hay algún chico en la familia? No, yo tengo una nena, pero está internada en la escuela especial. ¿Cuántos son los que están acá en la casa ahora? Somos dos nomás nosotros que estamos. Correcto. No, no, no. Hay un vecino que se animó a pasar. A ver, para entrar a casa ustedes tenemos que, si o si, pasar por un arroyo más chiquito o un arroyo más grande, pero están completamente aislados. Estamos aislados, aislados. ¿Por dónde salen? Nosotros saqué el puente, pero lo arrastró aislados. Pero se los llevó el arroyo negro. Sí. ¿Están saliendo por arriba? Estamos saliendo por allá cuando podemos, porque esto revienta todo así. Ajá. Hasta para allá. Cuando podemos salimos por allá. Bueno. Y esta platea es alta, si no ya hubiésemos tenido el agua adentro. Correcto. ¿No la han querido reubicar de este sector que todos los años inunda? Sí. Yo tengo un terreno que ahora está lleno de agua, así como eso, en aquella parte de allá, en el barrio que... ¿Y aquella familia cómo hace para llegar a la casa? ¿En bote? No, ellos ya se fueron ya. En el alante del lago cuero. ¿Se evacuaron? Sí, pero él es un pibe que vive con la mamá por acá arriba. Nomás está el perrito ahí. Y el perrito quedó subido al último escalón. Es lamentable la situación. Sí, acá es lamentable, aunque nos traslademos, donde nos traslademos, este barrio se inunda siempre. Es impresionante. ¿Cuál es su nombre? Alicia. Alicia, gracias, eh. No, no, está bien. Gracias por venir. La palabra de...